Tres de cada diez nicaragüenses se encuentran inconformes por las pocas oportunidades de trabajo que hay en el país, según la más reciente encuesta de MIR Consultores correspondientes al segundo trimestre del 2022. El gobierno debe de ser un facilitador para que el sector privado y el sector mixto genere empleo. Entonces, en ese caso, pues vemos que definitivamente es el que está más bajo. Pero si uno ve la tendencia, ves que esto viene de 20, 20 y pico, y ahí viene poquito a poco, viene mejorando ese número. En su mayoría es la situación económica generada por la falta de empleo, la que está provocando que el 30% de los nicaragüenses estén dispuestos a migrar. Tres de cada diez nicaragüenses, o sea, un 30% sí, dice que si tuviese oportunidad, pues se iría. De ese 30%, 22% de ellos, o sea, del 30 a 22% lo hacen motivados por necesidad de empleo, mejorar oportunidades y mejorar la economía de la familia, etc. Tan solo el 5.5% de los nicaragüenses han sido víctimas de robos, y un 75.8% consideran que se debe a que hay mayor seguridad. Pero en las calles las posiciones son encontradas en cuanto a la seguridad ciudadana. No hay tanta infraestructura, por así decirlo, viven bastantes personas que por la desgracia no tienen tantos recursos, entonces ahí se suele dar más inseguridad. Que a mí me toca también andar en esos barrios porque vivo cerca, pero sí suelen ser esos los barrios. Por ejemplo, las zonas que son más seguras, me receden esos lugares donde hay más infraestructura, y se cuidan más los lugares, por así decirlo. Antes sentía cuando venía del Oriental que era bastante inseguro, pero ahora como hay más presencia policial, he notado más seguridad. ¿Nunca has sido víctima de robos? Pues la verdad, gracias a Dios, no. ¿Eso de alguna manera te da más confianza? Sí, uno anda caminando con libertad. Hay sus cuantos ladrones, pero ahora andan más temerosos porque ven más presencia policial ahora. La encuesta se realizó del 14 al 26 de junio del 2022, a más de 4.347 nicaragüenses, distribuidos en 55 municipios. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.